¡Va a cantar! Que eres la persona que me ha hecho una persona muy feliz ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Carlita! ¡Vete, por favor! ¡Vete, Carlita! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete por acá, mi amor! ¡Venga, señor, gran corazón! ¡Porque usted se ganó un auto! ¡Por mal prisión! ¡Vete, Carlita! ¿A usted le gusta? ¿A vos querías saber? Tú háceles, señorita. ¡Ya, ya ve lo que es! ¡Prézle un aplauso para que haya mejorado algo! ¡A vos querías saber! ¡Vamos a bailar! ¡A ti... ¡Ya ovi, cúibálel! ¡Tu eres del padrino, cabrón! tú eres el padrino pues yo quiero decirte que me has hecho el hombre más feliz que me has hecho simplemente con un beso hacer que mi corazón la está como un pinche mundo todo quiere decirte que te amo primero nos quiero quiero y si se escucha fuerte y para ti lo que no está en unido a tu lado a la lista armada aquí en frente de esta gente en el mío en donde te conocí y quiero que sea mi esposa ¿quién responde a ella? ¿quién responde a ella? ¿quién responde a ella? ¿quién responde a ella? ¡ponte un aplauso! ¿quién en el sueño? con esa sencilla y sin pegar la tensa y no ha sido una carrera, no lo fácil porque tú eres bonita Tú me echas a mi corazón que tramo completo porque estás cerca de beber de mi pecho no haces que mi vida se haga más sentido a veces que haya yo, yo quiero estar contigo ¡Vamos a cantar con nosotros! Tú eres con la agua, para que yo huye del cielo Me quiero porque quiero que te quieras porque como tú no hay nada más que te quites la niña que no se sopla a veces que me ve, si te puedo no te vas Quienes que mi vida, tú eres quien acaricia con nadie más sabes que todo mis deseos y cuestión de querer conmigo me hace sentirme orgulloso, simplemente sin jugar para los de caminaré, caminando de la mano no los escucho, garganta de la mano tú eres mi razón de ser y tú eres mi razón de ser, queriendo ¡Gracias a ti! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso Gabriel! Vamos a seguir Muchas felicidades Seguimos